RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con la señora Rosa Heredia Mendoza, y es candidata al Congreso de la República por el Partido Nacionalista para Lima Metropolitana, y a su vez también es integrante del equipo del Plan de Gobierno del Partido Nacionalista. Qué gusto saludarla, señora Heredia, muy amable por atender esta comunicación con RCR, muy gentil. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Bien, comencemos un poco mirando el tema de actualidad, ¿no? Y naturalmente quienes salgan electos en el Congreso o el gobierno que salga electo a partir del 28 de julio, la primera prioridad que va a tener que enfrentar naturalmente es cómo salimos de toda esta crisis sanitaria, esta crisis de salud frente al COVID, que es una pandemia. Entonces, ¿cómo está viendo usted el enfoque actual que se está adoptando en el Perú? Las cifras son bastante, bastante dramáticas, ¿no? Basta ver un poco lo que está ocurriendo ya no solamente en Lima, sino en el interior del país. Tenemos hospitales colapsados, no tenemos médicos, no tenemos oxígeno, no tenemos equipo de protección médica, no funciona el primer nivel, ¿no? Usted es integrante del plan de gobierno del Partido Nacionalista. ¿Cómo están mirando enfrentar esta situación en la hipótesis que sea el Partido Gobierno a partir de julio? Bueno, hay que hacer un trabajo en distintas áreas, ¿no? O sea, nosotros vemos que nos dijeron primero un millón de vacunas, ahora llegan 300 mil vacunas, ¿no? Que son para 150 mil personas. Pero bueno, al momento positivo, van a llegar vacunas. Si llegue una, bienvenido sea, ¿no? Pero el presidente Humala ya tiene experiencia de gestión, ¿no? Él ha creado varios programas de salud y de llegar al poder el 28 de julio, él empezaría con el tema, por ejemplo, el plan de vacunación que se tiene que llevar sí o sí a cabo. El tema también de crear un centro de investigación en temas de vacunas, investigaciones médicas, ¿no? El presidente Humala siempre recuerda que él dejó firmado dos convenios con Francia y con Cuba, ¿no? Que eran justamente para fabricar acá en el Perú vacunas. Ya imaginémonos si PPK y Vizcarra hubieran continuado con estos convenios. Estaríamos en estos momentos en otra situación, no mendigando vacunas. Ahora, el tema es también que se va a potenciar el tema de la atención primaria, postas, ¿no? Acá ha habido una centralización en los hospitales y por eso vemos, pues, el hacinamiento. Pero no solamente es el tema del COVID. Se ha dado prioridad, claro, tiene que ser porque es una pandemia el COVID, pero se ha descuidado la atención de otras enfermedades. Leí ayer en las noticias que 240 madres gestantes han muerto por falta de atención en los hospitales. Entonces, hay que establecer toda una política, no solamente en salud, sino también el tema... Todos hablan de crear trabajo, pero mientras se crean las fuentes de trabajo, hay que ver qué va a comer las personas de extrema pobreza. Y por eso el presidente también está hablando de la creación del bono Perú, ¿no? Que sería un bono que se otorgaría por el plazo de un año de 800 soles. Entonces, no solamente es enfrentar el tema de la... Porque ahorita, por ejemplo, estamos en Lima confinados, pero todo el mundo dice... Y la informalidad, efectivamente, la informalidad, hay personas que por un tema de necesidad no pueden cumplir con este aislamiento. Entonces, simplemente sigue la ola de contagio, ¿no? Ahora, era previsible, era previsible, ya acá no podemos decir que no era previsible, era previsible que hubiera una segunda ola. O sea, no aprendimos de los errores de la primera ola, ¿no? En vez de seguir implementando las campañas de rastreo, de detección. No, simplemente yo creo que hubo un relajamiento. Hay que hacer un mea culpa también a los ciudadanos. Un relajamiento por parte del Estado y de los ciudadanos, porque creímos que habíamos vencido al virus y todos pues nos relajamos, empezamos a festejar las fiestas. Bueno, en mi caso no, porque tengo que cuidar a mis hijos, pero hay una... No podemos tampoco la con el gobierno, ¿no? Porque el tema de superar la crisis de la pandemia es tarea de todos, no solamente del gobierno, ¿no? Si tenías que quedarte en tu casa, si tenías que usar mascarillas, las tienes que usar. Y además, mira, ayer leía también cómo es posible que se estén vendiendo pruebas adulteradas de descarte de COVID. O sea, están comprando las pruebas para que salga positivo. O sea, un relajamiento total, ¿no? Y es un tema, como digo yo, de corresponsabilidad. Ahora, usted señala que no existe, es una responsabilidad compartida, ¿no? Pero hay que mirar un poco las experiencias de otros países, ¿no? Claro, claro. Mire, nosotros llevamos ya cerca de un año en esta emergencia, ¿no? Y además se ha dispuesto la suficiente cantidad de dinero, ¿no? El expresidente Vizcarra ofrecía en cada presentación 28 millones de vacunas, 23 millones de vacunas. Yo recuerdo perfectamente cuando se anuncia la emergencia el 15 de marzo del 2020, lo que él señala es que garantiza la llegada de vacunas, de pruebas moleculares, ¿no? Entonces, nunca llegaron las pruebas moleculares. Entonces, tampoco podemos eximir al gobierno de las responsabilidades, ¿no? Y el otro lado, lo que usted señala es totalmente cierto, ¿no? Nuevamente, esta pandemia ha colocado al país dentro de su realidad, ¿no? Somos un país con mucha informalidad y ahora con estos efectos de la pandemia ya tenemos una alta tasa de desempleo y esa gente simple y llanamente migra hacia la informalidad, ¿no? Entonces, hay que mirar esas dos aristas, ¿no? Pero el otro factor que está en medio de todo eso y que seguramente se va a conocer más adelante es la corrupción. Efectivamente. El otro gran problema, porque no es posible que en el Perú no ocurra nada cuando se sabe que se dispone montos, se dispone presupuestos para la entrega de canastas y hemos visto el festín que se hicieron con las canastas. Hemos visto el festín que se han hecho con las vacunas. Hemos dicho el festín que se han hecho con otras contrataciones y nadie hace nada. Usted ha manejado el tema del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, ese es un punto central que tampoco atacamos, ¿no? Claro. A ver, ayer leía justamente el informe de este medio de prensa El Foco y cuestionaba todas las compras hechas por el Salud. Pero mira, el Salud es una muestra. Es solamente una muestra del tema de corrupción, ¿no? De empresas que se constituyen a última hora vinculados a funcionarios del Estado para poder adjudicarse contratos. Nosotros tenemos una propuesta anticorrupción, ¿no? Lo que vamos a hacer es modificar la ley de responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, que cualquier empresa que quiera participar en un proyecto importante, en una obra importante con el gobierno central o a través de su inversión, con el gobierno regional y con el gobierno local, va a tener que tener implementado un modelo de prevención de riesgos, ¿no? Y además vamos a establecer que como una medida accesoria, el juez al momento de sentar a la empresa, porque de acuerdo a esta ley se sienta a las empresas en el banquillo de los acusados, establezca como una medida accesoria el hecho de que se le quite y se le excluya de cualquier beneficio que pueda tener. O sea, se va a modificar también la ley de contrataciones del Estado para establecer, por ejemplo, que tienen que tener un periodo de antigüedad pues las empresas en el mercado para poder ofertar servicios. Por ejemplo, hablamos del caso de salud, también veamos el caso de la municipalidad de La Victoria, ¿no? Donde vemos que el exalcalde de La Victoria y ahora candidato a la presidencia, Forzay, favoreció con contratos a dos de sus amigos que no tienen experiencia alguna, que no han culminado estudios y sin embargo creo que uno estaba como secretario general, ¿no? Y en estos momentos tiene una investigación por negociación incompatible. Ahora, usted me puede decir, el Partido Nacionalista, por si acaso el Partido Nacionalista ni ninguno de sus integrantes está investigado por actos de corrupción. Es más, el presidente Humala en el 2014 pidió que en el contrato más importante, uno de los proyectos más importantes incluya la cláusula anticorrupción, que nunca lo han dejado explicar, que es una cláusula y que no querían muchos inversionistas, ¿no? Es más, a PPK en su gobierno le pidieron que modificar esa cláusula anticorrupción si querían que continuara la inversión en el tema del gasoducto. ¿Qué significa? Que si tú detectas que durante el concurso, durante el concurso, al llevarse a cabo el concurso y durante la ejecución de la obra, el contrato, detectas, pago de colmas, se resuelve el contrato. Y el presidente pidió que se incluya eso. Pero mire, todos los congresistas, todos los que postularon a la presidencia en el 2016, la lucha contra la corrupción. Pero mire... ¿Cómo ha hecho obligatorio esa cláusula? Señora Heredia, yo entiendo que en política muchas veces siempre se mira más al adversario que a la función que uno ha cumplido. En términos reales, mire, en el tema sobre todo de los gobiernos regionales, nadie los ha tocado a los gobiernos regionales. Hay que decirlo con mucha atención, con mucha claridad en el Perú. Ningún gobierno ha tocado a los gobiernos regionales. En la gestión del 2011 al 2000, en la gestión donde estaba el presidente Humala, hubo varios casos de corrupción en los gobiernos regionales. El caso del señor Gregorio Santos Guerrero, el caso del señor César Álvarez, el señor Acurio Tito en Cusco, y puedo seguir citando el señor Segovia en Ayacucho, y puedo seguir citándole varios casos. ¿Cuál es la razón por la que a los gobiernos locales no se les toca? ¿Cuál es el interés político? Porque el señor Vizcarra tampoco ha tocado a los gobiernos locales. A ver, pero ahí hay una equivocación en el tema de separación de funciones y poderes. No hay que olvidar que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia alguna en las investigaciones. Habría que reclamar a la Fiscalía, porque se sabían de los casos de corrupción, y muchos de esos casos de corrupción se han iniciado durante el gobierno del presidente Humala, y no ha habido injerencia política alguna. Lo que ahora se ha detectado es que los congresistas, los congresistas fugiapristas, tenían vínculos con estos gobiernos regionales, pero no solamente tenían vínculos, o sea, con los gobiernos regionales y gobiernos locales, sino que la ramificación llegó hasta el tema de los cuellos blancos. O sea, ellos tenían protección en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Y prueba de que el presidente Humala ha respetado la independencia de poderes. Entonces, a él en el 2015 ya tenía investigación su cónyuge, a él también lo iba a interrogar el fiscal Juárez Satoche. Entonces, y es más, él incluso dice, a mí ahora me investiga por lavado de activos cuando él mejoró la ley para investigar todos los casos de lavado de activos. Él hizo la propuesta del decreto legislativo. Entonces, cumplió con sus funciones. Entonces, no proteció a ningún gobierno regional, ¿no? O sea, el tema de la corrupción viene por otro lado, ¿no? Como le digo, los cuellos blancos. Y ya sabemos los cuellos blancos con quienes se reunían, ¿no? No, yo lo que quiero enfatizar en este sentido, señora Heredia, es que existen también mecanismos de control, ¿no? Los mecanismos de control, usted ha visto las contrataciones que se han hecho en esos momentos, ¿no? Los gobiernos regionales, ¿no? El caso del señor Acurio Tito, ¿no? Que era una persona, además, muy cercana al Partido Nacionalista, ¿no? No digo que esté involucrado gente del mismo gobierno, ¿no? Pero sí es un caso bien sonado, ¿no? Entonces, creo que los mecanismos de control, si bien es cierto, yo no le estoy pidiendo que tengan una inferencia en el Ministerio Público, pero hay mecanismos de control que se deben aplicar en este o en cualquier gobierno. Claro, pero el mecanismo de control también, mire, hay alguien que pasa, un actor que pasa desapercibido acá, olímpicamente, es la Contraloría General de la República, ¿no? La Contraloría General de la República, ellos tienen unas facultades bastante amplias para investigar y sacar sus conclusiones. Otra cosa es que sancionen o no, pero yo creo que el Contralor no puede estar, pues, de reuniones, eventos, ¿no? Desde Lima, ¿no? Tiene que meterse. Ahora, el Estado es grande, pues, y tiene que viajar a las regiones y dar, o sea, dar el tema de la impresión de que hay un control. Hay un control. Ahora, hay que precisar que el presidente Humala jamás protegió ni pidió algún favor en beneficio del gobernador de Cusco, ¿no? O sea, a usted no lo van a escuchar en ninguna de los audios de los Cuellos Blancos decir el presidente Humala ha pedido este tema o algún congresista. No hay eso, ¿no? Porque el presidente, en cinco años no se podía hacer nada, pero él dio las primeras señales. Está el tema de las modificaciones al tema del lavado de activos y está también el tema de la cláusula anticorrupción, que él esperaba incluso que el gobierno de PPK en las modificaciones o los proyectos legislativos que manda el Congreso o el Congreso que tanto fue elegido como ahí había varios luchadores contra la corrupción, propusiera, pues, de manera obligatoria la cláusula anticorrupción, el tema de la obligatoriedad de los modelos de prevención de riesgos penales para las empresas que quieran contratar con el Estado peruano, ¿no? En cinco años se ha hecho cero. Muy bien, señora Rosa Heredia Mendoza, es la primera oportunidad que conversamos. Todavía falta un tramo para la campaña. Seguramente vamos a seguir compartiendo impresiones sobre las propuestas y seguramente ya para conversar con opiniones de otras colectividades políticas. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias y por favor, el 11 de abril, marquen la O, para que el presidente Humala lleve el destino de nuestro país por cinco años más, haya más programas sociales, haya desarrollo, desarrollo económico más que crecimiento económico y para el Congreso, marquen la O, escriban el 20 porque es hora de ponerle 20 al cambio. Le agradezco. Conversamos con la señora Rosa Heredia Mendoza, candidata al Congreso de la República por el Partido Nacionalista y también forma parte del equipo de plan de gobierno de dicha agrupación.